Hola, ¿cómo están? Sabían que el limón tiene muchas propiedades y beneficios. El limón, además de ser utilizado para desaborar las comidas, tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Alivia la inflamación, purifica y desintoxica el cuerpo, combate el cansancio, también ayuda a aliviar los dolores de garganta y la tos. También el limón es rico en vitamina C. Muy importante, también ayuda a adelgazar. Para aquellas que queremos estar un poquito flaquitas, pues miren, el limón también ayuda a adelgazar y mejora el aspecto de la piel. Estos han sido algunos de los beneficios y propiedades del limón, porque el limón tiene muchas otras propiedades y beneficios. Aquí yo tengo el limón, como usted puede utilizar el limón, es preparando una mezcla de miel de abeja con limón. Usted va a exprimir un limón y el limón, la cantidad que le salga en cucharadas, pues también la va a utilizar con miel de abeja, en partes iguales. Esto lo va a colocar en un envase de cristal, lo coloca en la nevera y todos los días se toma una cucharada. Esto le viene bien a la salud. O también, como yo hago, pues todos los días una limonada, también por la mañana le viene muy bien a la salud. Estos han sido algunas de las propiedades y beneficios del limón. Espero que esta información les sea de gran utilidad. Recuerden, denle manita hasta arriba y compartir este vídeo con sus amigades y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye!